Vídeo número 323 de 365. Penúltima de las nueve cosas que no sirven de nada cuando la vida se pone jodida. Mentir. Y sobre todo mentirse a uno mismo que es en lo que me voy a centrar en el vídeo de hoy. Pero antes tengo que decir algo sobre el hecho de mentir a los demás. Primero, la vida es mejor con buena compañía. Punto. Si tienes buenos amigos, las cosas te irán mejor. Y si tienes un entorno de mierda, lo más probable es que tu vida se convierta en una mierda. Me da lo mismo, lo máquina que seas y los talentos que tengas. Hay una cosa que la buena gente no soporta, y es que les mientan. Si haces de la mentira, tu idioma ahuyentarás a las buenas personas a tu alrededor. Si mientes, no tendrás amigos que valgan la pena y tampoco pareja. Incluso puede que hasta tu propia familia termine pasando de ti. Tampoco durarás mucho en un buen trabajo, en el caso remoto e improbable, de que consigas un buen empleo. Si mientes, no se puede confiar en ti. Fin. Y eso se paga con el aislamiento o con la formación de un entorno perjudicial y venenoso. Lo segundo es, lo primero que una persona debe hacer cuando se equivoca o hace daño a alguien es admitir su error, asumirlo y pedir perdón. Lo peor, lo peor que se puede hacer cuando se mete la pata es mentir, y me refiero a poner una excusa o negarla mayor. Me acuerdo de un amigo al que su chica le pilló enviándose mensajes con otra. En un momento dado se metió en el baño y me llamó. ¿Qué hago, Joan? Me dijo. ¿Qué vas a hacer, animal? Admitirlo y pedí perdón, le respondí. Él me dijo que antes de llamarme le había dicho que esa chica era lesbiana y que estaban bromeando. Le contesté, tú estás tonto, tío. Pero estás a tiempo. Ve y diré la verdad. Porque cuando uno la caga puede caer, muy, muy bajo incluso. Pero cuando uno la caga y encima miente a los demás tras equivocarse, amigo, ahí no es que se caiga, es que se desciende al infierno. Se abre el abismo y se intuye el rechinar de dientes. Así que es mejor, mucho mejor recibir una hostia por decir la verdad que una caricia por mentir. Y de mucho. Como principio general a asumir, por si quieres tomar nota, si dices más la verdad a los demás y a ti mismo, tu vida mejorará. Te lo prometo. Y ahora sí, las otras mentiras, las mentiras que nos contamos, el autoengaño. Imagina que vas por la carretera y tienes un reventón en una de las ruedas del coche. Unas ruedas que estaban peladas desde hacía ya demasiado tiempo y que tendrías que haber cambiado hace ya mucho. Escuchas el estruendo y el coche se inclina hacia un lado. Tú intuyes lo que pasa. Todos los signos apuntan a que la rueda ha hecho turulú. Si es así, tendrás que pararte en alguna parte de la carretera y rápidamente bajarte, coger las herramientas, sacar el gato, levantar el coche, cambiar la rueda, luego ir al taller, pedir ayuda. Puede que no sepas hacer nada de esto y tengas que esperar horas a que llegue la grúa ahí tirado en algún arcén. Pues menudo follón. Pero tú te dices, bueno, quizá es otra cosa. Voy a seguir. Y sigues. Y sigues. Y pones la radio fuerte para no escuchar como la llanta va haciendo scratching por la carretera. El coche se va de lado, pero tú sigues. Los otros coches te tocan el cladson y te hacen señales. Tú los ignoras. Miras para adelante y te pones a pensar en si te queda cerveza en casa o no. Lo que sea, pero no pienses en la puta rueda. Te dices bajito. De repente notas que ya no queda nada de neumático y la llanta comienza a soltar chispas al chocar con el suelo. Las chispas asoman por tu ventana e incluso ilumina el interior del coche. Subes la ventanilla y continúas. A los pocos metros te para la guardia civil. Te detienes a un lado, bajas la ventanilla y te haces el loco. Buenos días, agente. ¿Qué sucede? Oh, la rueda. No me había dado cuenta. Te bajas y la llanta ya solo tiene forma de media luna. Has destrozado incluso los discos de freno y el eje del coche ahora está doblado. Miras atrás y te has cargado metros y metros de asfalto. El guardia civil alucina. Es imposible que no se haya dado cuenta. ¿Está usted de coña? Te vas a casa con una multa histórica y con el coche para tirar. Lo que era un cambio de neumático por cien pavos, ahora es una reparación tan cara que más te vale llevar el coche al desguazo. Atiende bien. La mentira no es tu amiga, sino el peor enemigo posible. Crees que ganas cosas mintiéndote. Crees que puedes eludir la responsabilidad. Crees que puedes cambiar de hecho la realidad. Crees que puedes esquivar tu conciencia. Y crees que si te cuentas mucho una mentira, terminarás creyéndotela. Pues no, ni de coña vamos. No puedes mentirte y creértelo como no puedes darte un susto a propósito a ti mismo. O como no puedes hacerte cosquillas. Ahora pensarás, yo conozco a mucha gente que miente y se mienten y están ahí tan tranquilos y duermen a pierna suelta. Y yo te digo que tú te crees que es así porque es lo que esas personas, las personas que mienten y se mienten, suelen decir a los demás y a sí mismos sin parar. Ya te digo yo que no duermen tranquilos, no. Vamos, he tenido cientos de clientes así. Todos sabemos cuando nos mentimos. Todos. Y los esfuerzos por evitar pensar en las mentiras que nos contamos son sólo el inicio del declive, del delgaste, de la autocombustión, de la caída que un día será inevitable. Cuando te mientes, corrompes tu alma a tus propios ojos. Te conviertes en el mejor amigo de tu peor enemigo. Te pones a cavar tu propia tumba contándote que es una piscina. Lo mejor que puedes hacer, de verdad, es desarrollar un asco visceral por la mentira. Colocar a la verdad como el norte de tu vida. Dejar de mentir a los demás y, sobre todo, dejar de mentirte a ti mismo. Confiar en la verdad y rechazar el cortoplacismo de la mentira, de la excusa, de los subterfugios y de las farsas. Y una última cosa. Atiende bien. Las personas felices no mienten ni tienen gente cerca que mienta. Las personas felices viven en la verdad. El cielo está hecho de verdad y el infierno de mentiras. Ya está. No te pierdas el siguiente vídeo que será el último capítulo de este especial de las nueve cosas que no sirven de nada cuando la vida se pone jodida. Nos vemos mañana. Seguro. Paz.